José Calderón junto a los hermanos Gasol y Rudy Fernández son de los pocos hispanos que forman parte de la mejor liga del mundo, la NBA. A continuación hablaremos con José Calderón para que nos cuente un poco sobre qué representa para él ser un hispano en Canadá. Con seis años de formar parte del equipo, Calderón se ha convertido en uno de los jugadores clave de los raptors. Lo comprobamos con sus seguidores. Acompáñenos al Air Canada Center para ver cómo está la acción en este gran partido de la NBA. ¡Vamos Raptors! ¡Vamos! ¡Vamos Raptors! ¡Vamos! We always are cheering for José. He's a team player. He tries to help everybody else out. He's a team player. He's a good passer. Pues ya era justo que viniera un latino a Toronto. Los pilares. Yeah, tiene buen nombre. Estamos todos orgullosos de José. Tell us, what's your favorite player? Calderón. Calderón. He waved at us just now. It was so awesome. Calderón right now is watching. What would you tell him? We love you. We love you. Podemos ver acá las camisolas de José Calderón, el número 8 jugador de los Toronto Raptors. One of our best players to sell merchandise. José Calderón. Obviously, José is a great player. He won a lot of things in his career. He won the World Championship as well. So as a player, everybody knows his value. And other than that, you know, it's a great teammates too. We always go out to have dinner when we are on the road. It's a very nice guy. So it's great to play with him. En exclusiva para hispanos en Canadá, José Calderón. ¿Qué se siente para ti como un hispano estar representando no solamente a la cultura hispana en Toronto, sino que también en una liga tan importante como la NBA? ¿Qué representa para ti? Bueno, es importante, ¿no? Cada vez somos más. La verdad que es una gozada ir a todas las ciudades a las que vamos y siempre tener cada vez más fans, ¿no? Bueno, y bueno, gente de todos lados. Hay muchos latinos, argentinos, brasileños, algunos españoles y la verdad que encantado de ser uno más de ellos. Sí, bueno, que por supuesto que todo se puede conseguir, que es todo a humildad, sacrificio, trabajo duro y que, bueno, todo lo que uno se propone se puede conseguir con ese trabajo y si no, pues siempre se puede hacer alguna otra cosa, ¿no? Pero por lo menos intentarlo al 100% y nada, que nos sigan, que sigan animando a todos los latinos que estamos por aquí y, bueno, que somos una parte de todos ellos. Bueno, y de esta manera hemos concluido con esta cobertura del gran partido de los Toronto Raptors versus los Milwaukee Bucks. Dignamente representando a los hispanos, José Calderón, el jugador número 8 de los Raptors. Para Hispanos en Canadá, Memo Herrera.